En el vlog más de hoy en Adris Life Hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video Ahorita vamos llegando del super, de la horregada Déjenme bajarle aquí a la tele, Elías Ah, la tele De que, déjenme bajarle Me hago carrilla yo sola Ah, les decía que vinimos llegando de la horrera Porque mi amiga va a venir ahora, ya ven que les dije Y compré algunas cositas que les quiero mostrar Faltaban algunas cosas del super, de hecho se me olvidó comprar papel de baño Ni modo, todavía me quedan dos, me quedan dos Y en el Sam's no lo compramos, nos gusta uno que se llama Fashal Fashal Quality del Walmart Y en la horregada también lo vende, pero se me olvidó la verdad Y sí, lavé todos esos platos chicas Que no guardé porque se están estilando Y pues ni modo, ni malos Aquí está la cocina limpiecita, mi casa quedó limpiecita Los cuartos no tanto la verdad, pero bueno Les voy a mostrar las compritas que hice también en la horrera Para mostrarles así básico Y bueno, miren así antes de que llegue mi amiga Compré puré de tomate, solamente compré este Hace, tengo rato que ya no compro tanto puré Compré esta pasta para ahora Navidad Las fechas y todo, un día de esos voy a hacer Este me gustó mucho Este aceite porque no huele feo ni nada Es de canola, de la marca de Great Value Le compré calcetines a Elías Le compré estos y unos del Spider-Man Y los otros, mi amor, ¿dónde están? ¡Ay! Le compré estos, me salieron como en 59 pesos Y vienen, ¿cuántos pares? Uno, cuatro pares, está súper bien Compré de estas porque ya no teníamos De los hisopos de algodón Compré aguacate Este para el baño porque ya se me había acabado el que tenía Y este olor de pepino, está delicioso Este fue de Prichos Compré también esas tiritas de tortilla Para nuestra sopa de tortilla Que vamos a comer ahorita, de hecho Ah, miren, aquí están los otros Los de Spider-Man Los que quería Elías de Spider-Man Compré esta porque estaba en oferta ya, chicas De Navidad para ahora las horneadas y todo eso 15 pesos me salió en Prichos Estaban en oferta Elías, quiero un juguito Déjenme darle el juguito Compré, chicas, unos piernilitos De pollo, me gusta tener ¿Qué más compré? Sopitas de estas Siempre tengo, me gusta tener para cualquier apuro También Compré cuatro de estas Ya encontré Ah, miren, también le compré Miren, también le compré Que es elías Ah, tarán Este es un purpurito de dinosaurio Sí Compré también pasta de espagueti De la marca Horrera que me gusta y es muy económica Compré cuatro Aquí está la otra De estas, chicas De estas, chicas Compré tres Porque estaban en oferta Y son las que me gustan Es res y cerdo combinado Está deliciosa Sí está grasosita Pero bueno Tengo para Pues para tener Compré de una vez Las Las últimas tres Que quedaban Miren, aquí están Y compré dos de esta Que esta es un poquito menos grasosa Bueno, es 80-20 Según yo Sí Y esa es de pura res Esa sí trae puerco Aquí está la otra Acá hay más juguitos de elías Compré unos limones para ahorita Porque a mí me gusta la sopa Y si comemos churritos O algo así Para tener Porque la verdura La voy a comprar en el tianguis Mis hermosas Compré dos atunes Ya tengo dos Pero para rellenar a la cena No es como que comemos tanto atún Pero sí me gusta tener Para cualquier apuro Esta de chipotle Es de la marca Great Value Estaba muy económica Y esta es para ahorita Para la sopa de tortilla Compré este cilantro También para ahorita Para hacer la sopa Compré esta Porque ya había comprado Como vieron en el Sam's Pero no la quiero abrir la otra Porque es para los pies Y no quiero que se me eche a perder Entonces compré esta chiquita Para ahorita Dos de estos Para ahorita Para la sopa Porque Hasta mañana Vamos a ir al pinalito Donde compramos los quesos Otra de estas Otra de estas Otra de estas Miren Una media crema También También compré estas Como les digo Serví tuallas Esta marca Igual compramos el papel de baño Me gusta muchísimo Y pues Chicas Eso fue lo que compré En tan poquitas cosas Como se ve el dinero Aquí en esto Fueron mil pesos Pero También compré unas cositas Déjenme enseñárselos De hecho Esto fue lo primero Que llegué y envolví Le compramos este A la maestra Sol de navidad Como un detallito Para la maestra Porque se acabó Este a la mitad del ciclo Y aparte por la navidad Le compramos este Yo me compré uno para mí Huele delicioso Le compramos Una libretita Que en vez de manzana Para la maestra Ahora fue de zanahoria Esta también le compramos Una libretita A las maestras Creo que siempre Ocupan este tipo de cosas Me encantó la libretita Y una taza Que se me hizo súper bonita Súper cute Así Y sé que le va a gustar Porque ella es muy de este estilo Así es que Bueno Ahí está Y chicas Se me olvidó otra Comprarle la bolsa De regalo navideña Y tenía esta Lo más ¿Cómo les diré? Menos de feliz De feliz cumpleaños Que encontré De las que yo guardo Y bueno Pues voy a ponérselas Así Se las voy a envolver Y la voy a volver a poner Abajo del árbol Porque ya va a llegar Y para que Elías Le dé su regalo A la maestra Ah sí chicas También compré este De Christmas sponge De la marca Great Value Y pues este voy a estar usando Como aromatizante Ahí les digo Si me gustó o no Si dura o no A ver ¿Qué te dio la maestra Sol? Elías Se acelera Se acelera Más acelerado Va a andar ahorita ¿Y qué más te dio? De sorpresa Dulce Qué bonita Pero no es todo Pero no es todo Ay mira Y aquí dice ¿Qué dice? Dice Feliz Navidad Te desea tu maestra Marisol Dile que abra Su detallito navideño Ay la bolsa A ver Vamos a ver ¿Qué me regaló Elías? Te voy a ayudar A ver Ayúdame pues No voy a ver Tú sácalo Ya ¡Wow! ¡Otro regalo! ¡Otro! Muchas gracias Un abrazo pues Todos me gustaron Todos los regalos Me gustaron Chicas Invitamos a la maestra Sol Que es mi amiga también A comer una deliciosa Sopa de tortilla Y ya después Yo me fui Y salí con otra amiga En la noche Fuimos a un bar Y lo disfrutamos Un chorro Y al otro día Chicas Yo Y al otro día Y después Andábamos en el centro Porque Fuimos a hacer Algunas compras navideñas Ya saben Que te falta una cosita Te falta otra cosita Anduvimos En el centro De la ciudad Este es el mercado Municipal Les muestro aquí Una poquita De partes Y así Andábamos en la tienda Óptima Que nos gusta mucho Para prendas así Básicas Había muchas cosas Para niños La verdad Yo nunca había venido Así exclusivamente A ver cosas Como para Elías Y la verdad Que había muchas cosas Y de buena calidad Se veían Y muy Muy económicas La verdad Le llevé nada más O una playera Elías Mi esposo Se compró Prendas básicas Pero por ejemplo Miren Estas 39.90 Y son Playeras Que les gustan A los niños Súper bonito Y bueno Mis hermosas Me despido De este vlog Fue cortito Pero es que Ya saben Muchas cosas De navidad Aquí ven Elías Manejando un auto En una plaza Porque de ahí Nos fuimos a una plaza También a checar Cosas navideñas Pero mis hermosas Aquí andamos Seguimos en todo Este rollo De la navidad Tenemos muchas cosas Que hacer todavía Y pues casi es navidad Ya vamos a empezar Con la semana de navidad Nos vemos Bye Bye